Lo que están a punto de ver es el resultado de múltiples compañías cinematográficas aprovechándose de una larga franquicia inactiva, la masacre de Texas. Específicamente se trata de Leatherface, en 1974 irrumpió en la pantalla grande y desde entonces ha aparecido en 7 películas. Esta es su evolución. ¡Animada! Leatherface aparece por primera vez en la masacre de Texas, con un delantal y una máscara en forma de cara humana, con orejas deformes y el pelo castaño. Se pone el delantal de su abuelita para preparar la comida, claro, esto antes de ponerse su mejor ropa y su máscara llena de maquillaje justo a tiempo para la cena familiar. En la secuela, que sucede 13 años después, Leatherface es más delgado y lleva una máscara bien cosida con el pelo desaliñado y un smoking de primera. Además se enamora de una locutora de radio, pero el romance se ve interrumpido cuando se enfrenta a un teniente vengativo, lo que provoca una explosión a la que nadie podría sobrevivir. Pero regresa, no sé cómo, en la masacre de Texas parte 3. Con una camisa de vestida anaranjada, pantalones marrones y un soporte para las piernas, su máscara se ve más enojada con el pelo desarreglado. En esta película Leatherface cría a su hija, pero le pegan con una piedra y se hunde en un pantano. Aunque su muerte dura muy poco, en la matanza de Texas La Nueva Generación, Leatherface ahora es más robusto, tiene el pelo más largo y rizado y su máscara es más oscura. También lleva una camiseta blanca, una chaqueta de camuflaje y un delantal anaranjado. Más tarde se pone un delantal al estilo de la abuela y su máscara luce más femenina, joven y lleva un elegante traje negro para lucir su nueva figura curvilínea. Al final, una supuesta organización de tipo Illuminati le paga a Leatherface para asustar a las víctimas desprevenidas. O algo así. Pero no importa, porque esta línea de tiempo es ignorada para reiniciar la saga. Empecemos con la precuela del reboot, La masacre de Texas el inicio, vemos a Leatherface de bebé. Al parecer nació con un trastorno en la piel y fue arrojado a un contenedor de basura, pero lo salvan y se convierte en un hombre musculoso, que se cubre la cara con un bozal de cuero. Después de ser despedido de su trabajo en el matadero, diseña una máscara con la cara de un hombre mucho más joven. En el reboot original, el pelo de Leatherface es más corto, su ropa más oscura y desgastada, y lleva protectores de brazo. Su máscara es espeluznante y sonriente, y por un rato también se pone una máscara con bigotes. A pesar de perder un brazo, consigue dejar un video antes de desaparecer para siempre. Los reboots fueron eliminados para hacer una secuela directa de la original, retomando el punto donde se quedó la primera. En la masacre de Texas 3D, lleva casi la misma ropa, ligeramente alterada. Cuando su casa se incendia, se supone que está muerto, pero reaparece 40 años después. Más tarde, reaparece con una camisa roja, pantalones marrones y una máscara oscura y asimétrica, que luego se vuelve pálida e indeformable. Además, conoce a su prima perdida curiosamente atractiva, quien al final le ayuda a enfrentarse a la gente que quemó su casa. En la siguiente película, El origen de Leatherface, podemos ver a un niño que trae puesta una cabeza de vaca, quien fue internado en una institución y que más tarde se convierte en un hombre súper gordo, exactamente como lo recordamos. Ah, no es cierto, ese gordo no es. De hecho, es el chico flaco y guapo. Más adelante se enamora de una enfermera muy guapa y se escapa. Cuando su cara se desfigura, decide, digamos, actuar y empezar a usar máscaras de piel. Porque, bueno, está enojado, supongo. No sé, solo estoy esperando la precuela de la secuela, donde aumente de tamaño y pese mucho más para convertirse en el Leatherface que de verdad nos importa. Gracias por ver el video. Puedes ir a nuestra página de Facebook en la descripción para compartir los videos y comentar qué personaje te gustaría ver después. ¡Gracias!